La Comisión de Salud La Comisión de Salud La Comisión de Salud La Comisión de Salud Los chicos que quieran retirar caramelos pueden pasar y retirar caramelos. ¿Y si no son de San Lorenzo? No, 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 no dije nunca que son de San Lorenzo. Hoy hay libertad. Adelante. Hoy son todos de Argentina. Hoy por Argentina. Vos llévate más, mi amor. Vos venís con la camiseta de San Lorenzo y llévate más. Vamos todos, vos también llévate más. Le voy a decir una cosa, cortame la música Este chiste imbécil que viene haciendo hace cuatro programas ¿Le parece que a alguno le causa gracia? Dígame sinceramente, ¿le causa gracia a alguien? Pero claro, Marcelo Después le hablamos, hijito, gracias No solamente no va a viajar al mundial, sino que después le voy a comunicar algo Sí, ahora hablamos No, corté, no, no Vamos a ver, gracias, maestro Me regaló una camiseta de San Lorenzo Vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Cómo, mi amor? ¿Qué? Le doy la cadenita en el bolso de mi mamá ¿Pero de qué cuadro sos vos? San Lorenzo Entonces llévate una cajita, mi amor, ¿por qué te vas a llevar tan pocos caramelos? Muy bien, ¿eh? Regalos para Francisco, muy bien, dos camisetas de San Lorenzo ¿Y vos de qué cuadro sos? A ver la que tiene el pompón ¿Vos de qué cuadro sos? Entonces llévate una bolsa, mi amor, ¿qué haces ahí? ¿Y vos de Argentina? Vení, vení, Batistuta ¿Y vos de qué cuadro sos? Esperá, esperá, esperá que piense, cortame la música ¿Cómo, cómo? Luisa Lorenzo Entonces sí, maestro Muy bien Lévate ¿Y díaz, de la próxima? Lévate ¿Y díaz, de la próxima? ¡B technicalidad!